De cantina en cantina Siempre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho su perdido amor Que negro recuerdo me trae su mentira Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho el sol Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Caray cuando te emborraches Y sientas lo que llorar ¡Gracias! No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni el cielo ni nadie sea fiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho el sol Entre más borracho el sol ¡Gracias! 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 Gracias.